Bien, la mecánica cuántica es una de las cosas más complejas de explicar a la gente que en principio no es docta, se dice, en estas cuestiones. Pero claro, algo tenemos que hacer. Entonces yo he hecho ya varias charlas aquí intentando explicar la mecánica cuántica o la computación cuántica o introducción a no sé qué, introducción a la teleportación. Intentar siempre alcanzar un conocimiento, aunque sea poco, pero correcto de la mecánica cuántica. Entonces, os voy a decir las reglas de la mecánica cuántica. Tiene tres o cuatro postulados, depende del autor, son tres, cuatro o cinco, da igual. Pero bueno, tres son los importantes. Esto, aunque os suene a chino, hay que leerlo y hay que memorizar de qué va el asunto. A ver, para nosotros, ¿la mecánica cuántica qué es? Bueno, la mecánica cuántica es decir, bueno, una teoría o un marco de referencia en el que hay un sistema, un sistema, voy a poner un ejemplo justo después de esto, voy a poner un ejemplo en el que voy a explicar todo. Y además un ejemplo con dibujitos. No hay problema. Pero un sistema puede ser, por ejemplo, átomos o un trozo de material de algo o lo que sea, un sistema físico. Entonces, la mecánica cuántica dice que este sistema está descrito por una cosa que se llama vector. Y ese vector pertenece a un espacio vectorial de Hilbert. Aquí vamos a separar a dos tipos de personas. Las que el espacio de Hilbert le suena a insulto y espacio de Hilbert que le suena a, sí, hombre, si esto lo di yo en la carrera, el espacio vectorial, del que me he examinado un montón de veces de álgebra de primero de carrera, hostia, sí. Así que, los que no les suena el espacio de Hilbert, solo pensad que es una cosa que se hace en primero de cualquier carrera técnica, en álgebra, que es bastante sencillito y que es la hostia de potente y solo es una estructura matemática, simplemente. Muy sencilla. Pero que ahora da igual. Ya iréis viendo en qué consiste. Y para el resto de personas que sepan lo que es el espacio vectorial, deciros que la mecánica cuántica se basa en un espacio vectorial súper simple, de toda la vida, con un pequeño detalle, digamos. Y es que los números con los que estamos trabajando, los vectorcitos, pues los números que hay dentro pueden ser complejos. Bueno, una tontería, ¿no? Pero igualmente, yo no voy a poner aquí ningún número complejo. O sea, puede hacer cuántica sin esos números complejos. Bueno, idea general de este postulado, que un sistema, para cada sistema, está asociado un vector. Postulado 2. Insisto que pondré un ejemplo después, ¿eh? Si tenemos un sistema antes y un sistema después, cuando el tiempo pasa, el cómo cambia el estado se describe con una operación que se llama U normalmente y que es una transformación unitaria. A ver, lo de transformación es que se transforma, es una transformación lineal, para los que entiendan, pues sí. Efectivamente es una transformación lineal, o sea, que se puede expresar como una matriz. Es decir, que si quieres ver cómo va a cambiar el estado, simplemente lo tienes que multiplicar. Tu estado inicial, que es un vectorcito que se estudia en primero de carrera, por una matriz y tienes otro vector, que es el estado final. Para los que no, simplemente pensar que esta cosa inicial, que no se sabe bien qué es, pero lo sabéis enseguida, para saber qué va a ser después, hay que operarla o multiplicarla o tener en cuenta una cosa que se llama U, que es una transformación unitaria. Una transformación unitaria es lo de unitario, transformación está claro porque transforma, y unitario es que mantiene la longitud del vector, el módulo del vector. Y el módulo del vector en mecánica cuantica tiene que ser 1, por cuestiones de probabilidad, porque la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1, tiene que ver con eso. O sea, que es una transformación que mantiene las probabilidades. Y postulado 3, que es casi el último, el último casi, es el siguiente. Bueno, de hecho es el más importante, porque ¿dónde están todas las discusiones de mecánica cuántica? Bueno, los que sepáis de los conflictos de la mecánica cuántica, o de psicología cuántica, o biología cuántica, o lo que sea cuántico, todo el mundo, y creo que la peli esta, y tú que sabes también, bueno, cuando uno quiere entrar a combatir a la mecánica cuántica, lo que hace es aludir a este postulado, que se llama el postulado de la medida, que es qué pasa cuando se observa un sistema cuántico, que parece que cambia, hay cosas de estas. Todo eso está aquí contenido, y lo pongo simplemente para que quede constancia, y voy a poner un ejemplo enseguida, 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 para que se vea todo esto. Pero bueno, básicamente lo que dice el postulado este es, que para que algo sea observable en mecánica cuántica, lo que ha de pasar es que tiene que existir para cada cosa que quiera observar, por ejemplo la energía, o el momento angular, o la cantidad de movimiento, o cualquier cosa que yo desee observar en un sistema, para observarlo, tengo que saber primero cuántos resultados posibles hay de esa observación, por ejemplo, si quiero ver si una molécula está así o está así, abajo o arriba, o izquierda o derecha, pues entonces habrá dos cosas verdes, dos cajas verdes de estas. Si la posible solución tiene diez, pues habrá diez cajas verdes. Esas cajas verdes tienen que sumar uno, en realidad son matrices, y cada una de esas cosas tiene que ser una cosa que se llama una caja hermítica positiva y que sume uno. Lo de hermítico simplemente es para asegurar que todos los números que salgan de por ahí sean reales, normales, no sean complejos. Lo de positivo significa que estamos hablando de probabilidades, y las probabilidades tienen que ser siempre positivas, y que sumen uno porque la suma de las probabilidades tiene que ser uno. Bueno, pues si estás jugando en casa con un espacio vectorial y encuentras tres matrices que cumplan eso y que sumen uno, eso está definiendo un observable de la naturaleza del sistema ese. Y para cada cosa normal y corriente siempre podemos encontrar una cosa de esas. Entonces, da igual esto si lo habéis entendido o no, pero para el que lo entienda o el que esté por aquí que sepa algo, que se quede con eso. Nosotros vamos a la versión resumida. El concepto que se os tiene que quedar es el siguiente. Que un sistema, cerebro, una neurona, una molécula, lo que sea, que está descrito por una función de onda o lo que sea, que es un vector, ya veremos qué es esto, sobre él se puede hacer una medida de un cierto observable que previamente tenemos que saber qué es lo que queremos observar y cuáles son sus posibles salidas, y el acto de medir, que aquí es donde está el conflicto, le llamaremos R. Esto es lo importante. La teoría deja clarísimamente y ha estado durante 70 años cada día comprobándose en el laboratorio que un sistema bien definido por una función de onda, al ser medido y tener bien clarísimo esos tres o cuatro o lo que sea, matrices del observable, cumple a rajatabla las probabilidades de que esto surja así. Pues con esas matemáticas súper fáciles se puede describir un sistema que es altamente complejo y sorprendente. Pero vamos, vamos a hacer ya el ejemplo, os acaban los postulados, ahora ya empiezan los dibujitos. Vamos a ver. Porque siempre cuando se estudia mecánica cuántica empiezas a decir un montón de cosas pero nunca pones un ejemplo. Así que voy a poner un ejemplo bastante real. A ver, cuando uno quiere hacer mecánica cuántica, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es, primer paso, elegir el sistema que uno quiere describir. Claro, ahora no me digáis, pues mira, el cerebro entero, porque tiene demasiadas variables, es demasiado complejo, nadie lo puede hacer. Hay que empezar por cosas sencillas. Pues no sabía, siempre todo el mundo pone una moneda que salga cara o que salga cruz, o una pelota que sea verde y roja. Bueno, supongo que si habéis visto vídeos en YouTube de cuántica, pues siempre ponen o arriba y abajo y cosas de estas. Yo digo, venga, no, voy a hacer algo más real y más visible. Y voy a coger un caso real, bastante real, que es la molécula de amoníaco. No sé si la conocéis. Bueno, pues esta molécula consta simplemente de tres hidrógenos y un nitrógeno. Tres pelotas azules y una roja, que son átomos. Todo esto forma una molécula. Esa molécula le gusta girar en torno a ese eje, al eje, este eje. O sea, le gusta girar. Y resulta que tiene una cosa divertida esta molécula. Le gusta girar con la bola, el nitrógeno, arriba, pero a veces también le gusta girar con el nitrógeno abajo. Vale, entonces, supone que nos encontramos con esta molécula por primera vez en nuestra vida y decimos, como son moléculas súper pequeñas en el mundo subatómico, las leyes de la mecánica cuántica valen. Y si las leyes de la mecánica cuántica valen, pues yo quiero jugar, ¿no? Vale. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, no sé si... Ah, el segundo paso. Exacto. Ah, ya lo he puesto ahí. El segundo paso es posibles configuraciones, es que le he llamado configuraciones, ¿no? ¿Cuáles son las posibles configuraciones del sistema? Bueno, mi pregunta es muy chorra. Así que, por favor... Depende un poco. Dini, Dini. Quiero decir que si solo miras la bola roja, pues solamente de una ría abajo. Si tú miras, si quieres mirar la posición de cada uno de los átomos de hidrógeno, por ejemplo, tienes distintas posibilidades, distintas matrices, correcto, que te suman uno, pero que la propia observación lo que te hace es modificar la realidad. Correctísimo. Correctísimo. De hecho... Si no lo podrás deducir mucho. Perfecto, ¿no? Perfecto. De hecho, en verdad no hay fin. Y lo que has dicho es clave. Porque cuando uno... Ahí está la maestría, digamos, del que describe por primera vez un proceso que tiene que intentar describir en, digamos, en variables lo más... ¿Cómo se dice? Características posibles y que describan bastante el sistema. Efectivamente, si está aquí puede ser una configuración, si está así otra, etcétera, etcétera. Pero, como esto es un modelo, un modelo, digamos, sencillito, que es bastante aproximadamente bueno, pues vamos a considerar solo dos posibilidades. Que gire con el nitrógeno arriba o que gire con el nitrógeno abajo. En cualquier caso, ¿puede haber más configuraciones? Sí. Pero vamos a suponer que en este modelo de juguete solo es posible estas dos cosas. Si hubieran más posibilidades, con la teoría que yo voy a dar y las reglas que yo voy a decir, se pudieran incorporar perfectamente al juego. ¿Vale? Bueno, déjame llamarle a... Bueno, lo de 0 y 1 me gusta especialmente porque es súper sencillo. Si tengo que decir algo binario, pues le voy a poner los números binarios, 0 y 1, que me gustan más. Y además sé que hay un informático por aquí que le gustarán los 0 y los 1. Pues, le voy a poner a esta cosa, le voy a decir que se encuentra en el estado 0 y a esto en el estado 1. ¿Le podría haber llamado Pepe y María? Por supuesto. Estar en 0 implica necesariamente que es imposible estar en 1 y estar en 1 significa que es imposible estar en 0. Eso se puede hacer una traducción de vectores ortonormales. Bueno, ortogonales. Lo de normales es que el módulo vale 1. Bueno, lo que sé deciros es que en matemáticas para decir que dos vectores son ortogonales quiere decir que su producto es carácter 0. Vale. Entonces, bueno, lo he puesto así porque me gusta más bonito, ¿no? Porque digo, venga, ya que vamos a hacer este modelo con dibujitos, voy a ponerlo en tres dimensiones para que se vea claramente que esto no es lo mismo que mirarlo de otra manera, que alguien podía pensar. Si yo le doy la vuelta a eso estaría girando al revés. No es lo mismo, ¿vale? Es la misma molécula pero con estados diferentes. Bueno, ya tenemos el... ¿Se ha abierto? Aún no se ha abierto, ¿no? O sea, que solo va pasando el tiempo. Vale. Bien, ya tenemos el sistema, tenemos las configuraciones del ESO y ahora, ¿qué nos falta? Bueno, el tercer postulado que es la dinámica, el por qué esto se va a mover o se va a dejar de mover. Que, por cierto, hago un inciso, deciros que entender todo esto hará que lo que venga al final de todo, que es de aquí 20 minutos o por ahí, ya venga fresco y suelto. Bueno, o intentaremos que sea menos. Igualmente estará en internet, colgado, no hay problema. Vale. Bien, pues ahora lo que voy a hacer aquí es el siguiente simulacro. Ahí dentro de esa caja roja está la molécula. Entonces, ah, mira, si se va abriendo. Vale, vale. Se ha ido abriendo, ¿no? Qué fuerte. Vale. Pues se ha adelantado a lo que quiero decir. Bueno, lo que aquí ocurre es lo siguiente. Tenemos la molécula ahí escondida en la caja, el tiempo va pasando y entonces cuando yo abro la puerta, la caja, lo que quiere decir es que hacemos una observación y miramos cómo está. Ahora, para decir que yo tengo que hacer, que hago una observación, tengo que decir cuáles mis cajas verdes, o sea, el observable. Entonces, en matemática sería dar dos matrices, pero conceptualmente significa ahí que voy a hacer una observación, voy a observar, voy a diseñar un experimento para detectar si mi molécula está así en el estado cero o está así en el estado uno. Vale, esto experimentalmente se puede hacer, tú solo dices a un físico experimental y te entiendes perfectamente lo que tiene que hacer. En nuestro lenguaje es simplemente que vamos a medir si esta señora está arriba o está abajo en la pelota azul, el nitrógeno. ¿Vale? Y fijaos que sale, habéis ido viendo, ¿no? ¿Qué patrón veis que hace? Os dejo un momento para que lo veáis. Esto es una molécula que está completamente aislada de su entorno. ¿Cuál es el patrón? Parece ser que ocurra eso. ¿Tenía que ocurrir eso? No. No tenía que ocurrir nada. Nosotros no tenemos ni idea. ¿Alguien sabe cómo se comporta el amoníaco? Yo tampoco, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un experimento. Le he cogido el amoníaco y ahora hago esos experimentos y me da esto. Pues de momento no sé postular la dinámica del sistema. Es decir, cómo se va a mover ni por qué. Así que tendré que hacer algún experimento más. Veamos. Voy a hacer, ya aquí viene la magia, voy a hacer sobre el mismo sistema, pasa que ahora me va a... Bueno. No sé por qué no le he puesto un stop yo a esto. Espérate. Ah, mira, mira. Vale, vale. Hasta que no le dé yo no saldrá, ¿no? Bien. Vale. ¿Qué diferencia veis con respecto a lo que yo he hecho antes? Que ahora el observable, lo que yo quiero medir es lo mismo. Miradlo verde. Antes era bueno, esto. Arriba y abajo, 0 y 1 y ahora es esta cosa rara. Veamos. Le llamo A y le llamo B a estos dos estados. Ahora voy a hacer otra... Hacer una observación o una medida es hacer una pregunta de si o no si es de dos posibilidades. ¿Estás así o estás así? Matemáticamente yo he puesto la suma de los dos estados y la resta. Bueno, lo de raíz de 2 es un detalle técnico que ahora da igual. Quedaos con la copla de que aquí he puesto la suma y aquí la resta de los estados. Esto es la primera cosa que tiene que sorprender. Bueno, seguramente ya estaréis sorprendidos hace tiempo. Pero esto es aún más sorprendente porque sabemos lo que quiere decir estar en 0. sabemos lo que quiere decir estar en 1 o sea, con la pelota arriba y la pelota abajo pero ¿qué quiere decir estar en 0 más 1? O en 0 menos 1 que es más raro aún con un menos. Postulado 1. Un sistema físico se describe como un espacio vectorial. Y yo sé que los vectores pues los puedo sumar los puedo restar puedo hacer cosas de estas, ¿no? Esto es así. O sea, es el primer shock. O sea, superposición de dos estados a la vez. Basado en el postulado 1 que si una cosa es un vector otra cosa es otro vector la suma o la resta también es un vector por lo tanto la mecánica cuántica te deja hacer eso. ¿Y esto qué quiere decir efectos prácticos? Pues quiere decir que no es ni arriba ni abajo sino una mezcla y esto es también arriba y abajo pero otra mezcla porque aquí hay un menos. Bien. Pues resulta que digo, vale, pues voy a preguntar ahora voy a hacer otra pregunta que es separado junto. A es separado B junto. ¿Y por qué digo separado y junto? Porque he hecho este dibujo así. Evidentemente no tiene nada que ver con separado ni junto porque esto nadie sabe lo que significa. He hecho aquí un dibujito y he hecho que se mueva un poco con el ordenador para divertirme pero nadie tiene ni idea de cómo es eso más lo otro. Nadie sabe lo que es sumar dos vectores y hacer un dibujo. Nadie. Pero ¿por qué trabajan todos los físicos con estas cosas cada día y va todo bien? Porque los físicos les han dicho y a mí el primero no os preocupéis esto es un espacio vectorial. Vosotros sabéis álgebra, ¿no? Sí, pues ya está ir haciendo. Mientras sigáis las reglas de los postulados y eso podéis encontrar la solución a todos vuestros problemas de mecánica cuántica. ¿Qué le ocurre a un alumno cuando se encuentra en la carrera ante esto? Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué significa cero más uno? Y bueno, eso es un bucle hasta que al final te dices, mira voy a dejarlo aparcado voy a aprobar la carrera y después ya me centraré en filosofías de que puede significar o dejar de significar y al final te das cuenta de que no significa nada. Bien. Pero como las reglas están bien claras y funcionan durante 70 años se ha... parece que estoy vendiendo aquí la cuántica pero es que lo único que ocurre es que me gusta mucho pero que podéis no creer la cuántica para nada. Pero 70 años lleva sin fallar. Bien. Pero lo increíble en esto no es que le puedas dar un estructuro de matemáticas al final que lees la interpretación de las aéreas. Exacto. Y esperate que... No puedo inventar las matemáticas que quieras pero si físicamente no nos lo pagamos digamos pero difícil de trabajar esto porque es difícil estar diciendo ahí que están los dos sitios a la vez. Aunque eso de los sitios a la vez luego lo aclaramos. ¿Cómo la voy a decir? Estás enseñando ese estado intermedio ¿no? Pero ese estado intermedio no se puede leer. Correcto, correcto. Por eso sí, sí. Eso es... Cuando observamos ya cuando lo hacemos. Sí y no. Pero eso es una pregunta típica y por eso... ¿Qué hace la gente cuando quiere enseñar cuántica en plan divulgativo? Pues siempre hacen moneda arriba, cruz, cara, cero, uno. que es justo lo que yo he puesto antes el monigote así o el monigote así y entonces este tipo de ejemplos no lo ponen nunca pero esto también puede ser. Me explico. Hagamos una cosa. Todo el mundo recuerdo que esta pregunta no es la misma pregunta de antes. La pregunta de antes era pelota azul arriba, pelota azul abajo. Esa era la pregunta. Ahora la pregunta es suma o resta. Que le he llamado separado o junto. No sé. Eso es algo poético. Lo que sea eso. Evidentemente no se puede ver. ¿Vale? En principio. Pero ahora resulta que abro la caja y entonces como yo le he hecho la pregunta esto es lo importante. Como yo le he hecho la pregunta separado junto o A-B como yo le he hecho esa pregunta y le he postulado 3 lo he cumplido a rajatabla tengo mis cajitas verdes que cumplen todas las propiedades o lo seguro todo es fantástico como yo he cumplido las reglas atención esto es lo fantástico la molécula de Amoniaco dice bueno quien sea me ha preguntado sobre si estoy en el estado A y en B son hermíticos esos operadores son positivos y suman 1 y yo soy un espacio vectorial de dimensión 2 no tengo más remedio estoy obligado por ley a responderle o A o B eso es la mecánica cuántica y entonces aquí en este caso concreto ¿qué ocurre? por cierto ¿os habéis dado cuenta de lo que pasa? esto yo lo sabía de antemano yo no lo sabía eso es experimentar estamos haciendo aquí el simulacro de investigadores que están investigando que por cierto luego si queréis os puedo decir durante 5 segundos cómo se haría eso en la práctica ¿vale? todo esto de la cajita pero decimos claro al ver esto tenemos que saltar de un bote y decir ostras resulta que cuando la molécula está en una superposición 0 más 1 es estable está todo el rato igual bueno igual dando vuelta ¿no? o haciendo lo que sea que signifique eso de 0 más 1 pero está en el estado A todo el rato por lo tanto el estado A es importante como ahora veréis porque es estable y cuando un sistema está completamente aislado y es estable le podemos asociar una cosa que va a ser lo primero que vamos a asociar no, no lo digo lo digo ahora pero que sea estable es muy importante ahora hacemos una cosa cogemos esa molécula la tiramos a tomar por saco y ponemos otra igual ¿vale? esta ya hemos visto que si medimos y está en A está en A todo el rato ¿vale? vamos a otra cogemos otra molécula y le preguntamos también la misma pregunta A o B a ver qué da bueno esta casualmente da B ahora y ahora también B ¿no? hostia B también ya os podéis imaginar que va a dar B todo el rato ya os lo digo yo que va a dar B todo el rato por lo tanto ahora os estoy poniendo digamos la dificultad en vosotros que es intentar intentar que vosotros mismos digáis ¿qué está pasando aquí? pongáis las reglas yo he seguido las reglas ¿qué está pasando aquí? bueno pues lo que habéis descubierto es que el estado cero no es estable pelota arriba no es estable el pelota abajo tampoco es estable porque lo habéis ido viendo que iba cambiando cambiáis la pregunta que cambiar la pregunta significa vamos a ver si detectamos el estado estable o los estados estables yo como ya sabía de que iba el amoníaco que lo conozco un poco ya le he hecho esta pregunta pero si esta pregunta hubiera cambiado le hago otra pregunta ¿cuántas posibles preguntas tengo infinitas? tantas como combinaciones como bases que tiene un espacio que tiene infinitas por lo tanto seguro que encuentro una bueno si la dinámica no depende del tiempo seguro que encuentro una pero bueno en fin total conclusión de este rollo el estado A y el estado B son por separado estables si empieza en A sigue en A si empieza en B sigue en B el sistema S está aislado ¿verdad? si un sistema está aislado a los físicos ¿qué nos gusta? es decir vamos a ver si yo estoy aquí haciendo un observable y veo que este estado permanece estable le tengo que asociar y esto es lo que ocurre realmente le tengo que asociar un valor a ese observable ¿ese observable qué es? que levante la tapa y haga A y luego B pero tengo que darle algún número o decir algo aquí y es cuando viene lo estoy exagerando no es tan así pero es para que veáis un poco digamos quitándole el misterio a los físicos y a la física lo que haría un físico es decirle bueno no pasa nada como este sistema está aislado esta molécula de amoníaco no interacciona con nada más en el universo porque lo he diseñado yo así en la cajita que no toca a nadie vale está aislado y como siempre permanecerá en A o siempre permanecerá en B postulo que el estado A tendrá una energía y el estado B otra energía quizá la misma o quizá diferente y esto está metido a mano porque los físicos creemos que existe algo que se llama energía y que en un sistema completamente aislado y que no cambia con el tiempo debe haber algo que se del sistema que tenga que ver con la energía y que se permanezca constante y esto está metido a mano de hecho fue Schrödinger de alguna manera su ecuación de Schrödinger parece que no tenga nada que ver con esto pero en realidad la ecuación de Schrödinger que tiene que ver con el tema de la energía y una onda y un estado y no sé qué bueno a través de ahí es metemos a mano la creencia por parte nuestra de los físicos que existe una cosa que se llama energía que permanece constante cuando el sistema es aislado y no cambia pero eso es a mano lo que pasa que uno dice bueno pero espérate vamos a hacer una cosa pero y los valores de la energía eso vale tú dices que crees que crees que hay una cierta energía ya acabo ahora hablaré del cerebro hay una cierta energía ahí pero cuánto vale esa energía tú te puedes inventar que hay energía pero que cuánto vale pues resulta que hay un procedimiento maravilloso que es lo que hace cada día en los laboratorios los físicos que es coge una molécula esa molécula de amoníaco está en A o en B ¿no? esto está clarísimo perfecto si los dos tienen la misma energía pues tío lo llevas claro para detectar qué energía es pero si por casualidad uno de esos estados tiene más energía que el otro te digo yo el truco pon esa molécula de amoníaco rodeada de un ambiente electromagnético o no o sea ponle un poquito de entorno no sé un poquito de no sé no la aísles del todo déjala ahí en mitad de una habitación y mira si la pones en A si sigue estando en A o si la pones en B si sigue estando en B si resulta que tienes la leche o la potra ha pasado ¿no? bueno si tienes la suerte que pasa de uno a otro entonces emitirá un fotón con la energía que es la diferencia de las dos configuraciones y midiendo la energía de ese fotón podrás saber la diferencia de energía y en física lo que importa es la diferencia de energía no exactamente la energía sino la diferencia y tendrás estudiada la molécula de amoníaco perfectamente y así es lo que se hace por eso muchas veces se mira el espectro de una en las galaxias cuando miras la composición de las estrellas no estás mirando las estrellas estás mirando la luz que viene de las estrellas y dentro de la luz de las estrellas hay mucha información y aquí ya ha pasado ¿no? resulta que yo he colocado la bueno yo no supuestamente el investigador hemos estado haciendo experimentos y hemos visto que si colocamos la molécula en B y ponemos he puesto EM que quiere decir el campo electromagnético que es dejarla en mitad de la habitación con más átomos y bueno dejándolo por ahí que juegue con su entorno y que no esté aislada pues resulta que al cabo de un tiempo emite un fotón y ese fotón medimos su energía y esa es la energía que es la diferencia de energía de los dos estados entonces una podemos decir que es energía cero y la otra energía esto que por cierto me podéis preguntar porque en vez de poner una E de energía le pongo esto pero creo que ya os he dicho tanto que los que me estén escuchando que sepan cuántica un poco física ya sabrán por qué lo pongo y los que no da igual imagina que aquí hay una E y se acabó asociamos entonces energía a cada uno de los estados y nos hemos quedado súper ancho hemos ya resuelto el problema esto es lo que haría un físico cuando se presenta una molécula o un sistema nuevo o algo lo que hace es justo lo que acabamos de hacer posibles configuraciones del sistema posible dinámica del sistema haciendo experimentos cómo se comporta y asociar una energía a los estados estables que según el postulado bueno según algunas creencias si las cosas no cambian con el tiempo bueno normalmente se puede encontrar y casi todos los estados tienen sistemas tienen estados estables de energía bien definida la diapositiva que viene ahora no la voy a explicar ¿vale? pero la pongo un momento solo para y digo de fondo lo digo para la gente que me esté escuchando que aquellos que estén entusiasmados con estas historias por lo menos que sepan que veáis la U esa que yo he dicho qué pinta tiene es una matriz que se puede encontrar a partir de las cosas que he dicho y esto es digamos lo de aquí es una forma alternativa de la ecuación de Schrodinger solo lo pongo por alguno de por aquí que le guste cómo conectar las cosas digamos a partir de lo que yo he dicho y de un postulado que es la ecuación de Schrodinger que es un postulado dos pero alternativo se puede construir la dinámica del sistema y esta matriz te da la dinámica del sistema te responde a todas las preguntas que tú quieras porque esta matriz es la que conecta un sistema en un tiempo con el mismo sistema en otro tiempo y con esta matriz lo que te dice es qué va a pasar transcurriendo un tiempo y luego con mis matrices verdes le puedo hacer las preguntas que yo quiera y tengo controladísimo el sistema lo escribo en los libros escribo un artículo y digo tengo estudiada la dinámica de la molécula de amoníaco venga otra cosa bueno simplemente que quede constancia de estas cosas simplemente sistema la U significa que evoluciona el sistema sin que nosotros hagamos ninguna medida y R significa voy a abrir la caja para ver qué pasa quedad con estas letras U evolución temporal sin que yo haga nada R yo el ser humano el experimentador abre la caja o sea observa es la R